Así es, en efecto, gracias. Nos mantenemos acá en el Supercentral de Copeagri, RL, en San Isidro del General, porque el Ministerio de Economía, Industria y Comercio actualizó el tema de los precios de la canasta básica por medio de la aplicación Mi Mejor Compra CR. Se hizo una evaluación en 207 comercios a nivel de todo el territorio nacional. Y bueno, este supermercado, acá en San Isidro del General, fue el que obtuvo los precios más bajos. Veamos el informe que nos indica propiamente lo que indica el Ministerio de Economía. Pone a Copeagri, RL, con un precio total de 17,786 colones, con la evaluación de 15 productos diferentes. Estos los tenemos en este carrito, como ustedes pueden apreciar, hablamos de arroz grano entero, 80% de un kilogramo, frijoles negros o rojos, primera calidad de un kilogramo, atún en trocitos de lomo en aceite vegetal, aceite de soya, manteca 500 gramos, sal regular de 500 gramos, azúcar regular blanca de un kilogramo, pastas alimenticias tipo espagueti, 250 gramos, harina de trigo de un kilo, harina de maíz blanco de un kilogramo, tortillas de maíz de 10 unidades, café molido con azúcar de 250 gramos, leche fresca corta duración, semidescremada, 2% grasa, un litro, leche en polvo entera 500 gramos y leche en polvo semidescremada de 360 gramos. El Ministro de Economía precisamente se refiere a esta evaluación que se realizó en estos comercios. Y es que están nuevamente actualizados los datos del aplicativo móvil Mi Mejor Compra CR, disponible en www.mimejorcompracr.go.cr. En este aplicativo ustedes pueden consultar provincia, cantón, producto de su interés y presentación, y el aplicativo les devuelve las opciones con comercio y marca, desde la más barata hasta la más cara. Bueno, y como les mencionaba, nos vinimos hasta acá al supermercado central para conocer qué nos dicen propiamente los representantes de la cooperativa. En este caso, el administrador nos habla cómo reciben esta noticia y el trabajo que hacen para lograr estos objetivos. Pues realmente yo creo que es un reconocimiento para el trabajo que hacemos nosotros todos los días, en nuestro supermercado. Nosotros somos la parte de ejecución, detrás de nosotros hay otro equipo enorme que se encarga de negociar con los proveedores, para tener para nuestros clientes, pues los mejores precios, ¿verdad? Y bueno, pues eso es una confirmación y muy bien, me parece muy bien. Nosotros recibimos al Make una vez por mes, una vez por mes hacen la, pues vienen y hacen una toma de precios de una serie de artículos, ¿verdad? Que son los que son considerados de canasta básica. Y pues bueno, esos precios de los artículos los actualizan en la plataforma mimejorcompra.com, ¿verdad? Ahí es donde todos los usuarios pueden ingresar y buscar en cada zona del país cuáles son los supermercados que tienen los productos más económicos, ¿verdad? Y bueno, pues aquí en Pérez Celedón, cualquiera de nuestros supermercados es Copeagri. Bueno, en este caso estamos hablando de a nivel nacional. Fue el resultado que se dio tras evaluar varios comercios. Ajá, correcto. Bueno, nosotros toda la vida, ¿verdad? Creo que yo tengo 20 años de trabajar aquí y no recuerdo, no recuerdo que no hayamos trabajado nunca sobre tener precios económicos para las familias del Cantón, ¿verdad? Y pues creo que aparecer ahí en la encuesta, ¿verdad? En esta evaluación, ¿verdad? Pues es un reconocimiento al trabajo de muchas personas y algo que siempre hacemos, ¿verdad? Y que además, pues la razón de ser de la cooperativa, ¿verdad? Pues son nuestros clientes, nuestros asociados, ¿verdad? Entonces, pues es un reconocimiento a ese trabajo de muchos años. Si no me equivoco, es la primera vez que Copeagri encabeza esta lista. Sí, sí, sí. Realmente en las encuestas siempre hemos estado ahí en el top, ¿verdad? Siempre hemos estado en el top. Esta es la primera vez que aparecemos en el top 1 de la lista. Para nosotros es una responsabilidad enorme, ¿verdad? Nosotros de la cadena somos el supermercado que tiene el catálogo más amplio, por así decirlo, ¿verdad? Los productos de canasta básica los pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de venta, ¿verdad? Desde Pejiballe hasta Quepos, ¿verdad? Así es que, pues, para que vengan y que sepan que aquí se va a encontrar la canasta básica más económica. En el supermercado central el horario de nosotros es de 7 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado y los domingos estamos abriendo de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y, bueno, pues, recordar que también tenemos amplitud y variedad de horarios en todos nuestros supermercados Copeagri, hasta el horario de 24 horas que tenemos en el autoservicio. Bueno, y también aprovechamos que estuvimos acá para conversar también con algunos clientes. ¿Qué opinan ellos sobre esta resolución del Ministerio de Economía con respecto a los precios acá? Escuchemos a estos clientes. Pienso que está bien. ¿Qué le parece que un negocio en Pérez de León quede en primer lugar en esa lista? Ya, eso es muy importante, bueno, primero para el negocio. Es muy importante la calidad y todo y que quede en primer lugar, pues, ya, y es algo muy bueno para la empresa. ¿Y usted, como clienta, qué opina que viene acá a hacer compas? Ya, y bien, es variado y, pues, los precios ahí van, pero... Pero se ve beneficiada si los precios están más bajos. Exactamente, se ve uno beneficiado, entonces compra más de lo que lleva. Pero sí, siempre llego aquí a comprar porque generalmente todo lo que uno necesite, lo hay. ¿Y cómo recibe usted entonces, como cliente de la cooperativa, saber que este supermercado como tal fue catalogado donde están los precios más bajos? Mejor. ¿Se siente complacido? Claro que sí. ¿Le da más confianza? Sí, sí, mejor. Ya, ya, según sí. Hay unos que sí son más bajos, hay otros que no. ¿Y qué opina usted como usuaria, clienta, acá del supermercado que este haya salido con esos precios bajos? Ya, y no solo bien. ¿Vienen normalmente al supermercado? Sí, sí, claro, casi todas las semanas venimos acá. ¿Qué compra acá normalmente? Este, yo, y lo básico más que todo, sí, el arroz, frijoles y el aceite y todo eso. ¿Me gusta venir? Sí, claro. Si hacemos la comparación de Copeagri RL con los primeros cinco puestos, estamos hablando, bueno, el supermercado les mencionaba el precio total de esos 15 productos en 17,786 colones. Le sigue un supermercado que está ubicado en Goicochea con un valor de 17,930 colones. Posteriormente, el tercer lugar es en Alvarado, en Cartago, con un precio de 18,143 colones. En cuarto lugar, en La Unión, en Cartago, hay un supermercado, en este caso, estamos hablando de 18,272 colones. Y el quinto puesto también es acá, en Pérez Celedón, en un local que se ubica en Barrio Boston, donde el precio fue de 18,301 colones. La lista completa de todo esto, ustedes lo pueden encontrar por medio de esta aplicación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, donde mes a mes se encuentran actualizando la información. Estos datos propiamente corresponden a la recopilación del 13 al 24 de octubre en 23 cantones de las siete provincias sobre precios de estos alimentos. Se calculó el costo de una canasta de 15 productos entre 115 comercios y ahí fue donde se dio este resultado tan importante. Recuerde que la aplicación Mi Mejor Compra CR está disponible para que usted pueda hacer las consultas pertinentes de todos los precios, estas evaluaciones que se realizan constantemente por parte de este Ministerio, para que usted haga las compras más seguras. En Cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, desde el Supercentral de Copeagri, R.